Gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Aquí con gran calor que está haciendo. Estoy casi a la calle con la puerta abierta. Porque mucho calor. Sí, usted, si ni así se siente que entra el aire, nos vamos a terminar derritiendo. Sí, está cálido. Es demasiado. Exagerado. ¿Cómo está esto? Y es que como supuestamente este año es el año del niño, quiero ver, del niño o de la niña. Sí, del niño creo que es, ¿verdad? Por eso es que no llueve mucho. La niña creo que es cuando llueve. Cuando llueve. Las niñas son lloradas. Los niños no lloran. Sí, cabrón. Vamos a ver cuántos andan ya por acá. Ya están llegando los demás. Bueno, vamos a ver. Hoy nos toca ver la función buscar V, ¿verdad? Bueno, solo nos queda un ejercicio que ya lo vamos a ver. Vamos a ver si ustedes también lo vieron, lo revisaron, lo intentaron hacer. Bueno, el objetivo para la sesión es identificar la funcionalidad de la función buscar V, conocer los argumentos de funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente. No sé si, bueno, me voy a pasar al archivo que era el que estábamos viendo, con el que nos quedamos. No sé si lo tienen por ahí ese. Creo que solo esto nos había quedado, ¿verdad? Este ejercicio. El de buscar. Es en el anterior. De hecho, ya les voy a... En lo que están buscando ustedes, ya este, les voy a pasar el de este día, el que vamos a trabajar hoy. Vamos a ver, no lo tengo. Ok, ahí les mandé también ya el de este día, el de la sesión 7. Para que lo tengan de una sola vez. Miren, hasta cuándo, y perdón, hasta qué, qué partes que decían que tenían que estar actualizados con las notas. Quiero ver la sección 2. 2. Ah, pero ese es para el viernes, ¿verdad? Para el viernes es que tienen que estar ya con la sección 2. Ok. Sí, tenemos chance. Todavía, sí. Tienen un poquito de chance. Ok, veamos, pues, este, aquí está la que nos quedaba pendiente. La de la función buscar. ¿Quién de ustedes la logró hacer o quién de ustedes adelantó? Excelente, todos. Vamos a hacerla, pues. Vamos a hacerla, entonces. Vamos a ver esta, dice, en la primera dice la frecuencia. La frecuencia, aquí dice que hay un color y hay una frecuencia. Vamos a ver. Díganme, quiero ver, de los que están acá, ¿quiénes ya han trabajado con validación de datos? ¿Quiénes de ustedes conocen ya la validación de datos? No. ¿Y en el personal ingeniero no? No. No. Me quiero ver si. Vamos a ver. Yo creo que. Vamos a ver en qué parte es que se, que la vemos es. Bueno, vamos a ver en qué me carga esto. Hagamos, hagamos esta. Miren si pueden hacer el primero, el de la frecuencia y ver el color que nos, que nos devuelve. Que me dicen si les funciona. Ya lo vamos a hacer entre todos. Necesito ver si ustedes me pueden adelantar ahí con eso. Gracias. Moisés, please, ayúdenme con tu nombre, porque todavía no. Mire, quiere que ponga mi nombre aquí en el, ¿cómo se llama? Yes, please. Dentro de su cámara, si usted ve, le aparece como. Ah, sí. No es su nombre, yo lo cambié. Yes, please. Ok, pensé que no ustedes. Vaya, eh, ya lo lograron hacer alguno y empezaron a hacerlo eso. Fíjense que ando buscando algo, pero no lo encuentro en ningún lado. Vaya, veamos, pues. Veamos, después voy a revisar eso. Vamos a hacerla, pues, si no lo han hecho todavía, vamos a hacer esto. Dice que acá la frecuencia, probémoslo así como lo tenemos ahorita, a ver qué nos aparece. Pongámosle 5, 5.17, que ese es en base a la frecuencia que aparece. Perdón, en la que aparece acá, vamos a ver qué color nos sale. Esto sería igual a buscar, valor buscado va a ser este, coma, vector de comparación va a ser este, donde se va a ir a buscar la frecuencia y el vector de resultado sería este. Ok, aquí me aparece que es amarillo. Veamos, aparece amarillo. Vamos a cambiar, qué es, 4.14. Ve, vamos otra vez con el problema que ya habíamos visto, verdad, que estuvimos hablando el día de ayer. Entonces, vamos a aplicar el ordenamiento. Ok, hoy sí, miren, ya me apareció ahí el color que corresponde a la frecuencia, que en este caso es 4.14. Vamos a cambiarlo a 4.19, me aparece enaranjado. 5.17, que me aparece amarillo, 5.77, verde, y 6.39, que es azul. Ok, me está dando ahí sin ningún problema. Una vez tenemos ordenado eso, no tendríamos, no deberíamos de tener ningún problema, debería de funcionarnos así, sin ningún tipo de complicación. Me dicen si les funcionó. Todos, cualquiera que sea esta, deberían de ir cambiando. No, 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 no. Yo. ¿Qué problema tuvo? ¿No le dio? No, no, me dio. Permítame usar un minuto genérico. Ok, ok, ok. ¿Verdad que en este, solo para confirmar, diría, el vector de comparación, ¿cuál sería? Es la frecuencia. La frecuencia, exacto. Oh, me. Y el de resultado vuelve a ser el de color. Exacto. Solo recuerden que ahí no vamos a tomar en cuenta los encabezados, ¿verdad? Eso sale sobrando ahorita. No lo necesitamos. No lo necesitamos. No lo necesitamos. No lo necesitamos. No. No, no le necesitamos. Bien, deben de quedarlos o deberían de tenerlos así como yo lo tengo la frecuencia, acuérdense que hay que ordenarlos así como lo tenían al principio o sea, como por defecto se los mandé, no están ordenados si no están ordenados no les va a funcionar no les va a funcionar hoy sí les dio cualquiera de las frecuencias que cambien aquí debería de darles, pero tendría que quedar así de esta manera 4.14, 4.19, 5.17 5.77 y 6.39 si esta la desordenamos vamos a ver, vamos a desordenar 6.39, en este me da rojo miren y el otro vamos a ver si lo ponemos el 5.77 va a dar rojo también en este caso entonces ahí hay que tener en cuenta eso o sea, si lo estamos lo que acabo de hacer lo estoy ordenando pero es una forma descendente entonces esa no me sirve tiene que ser una forma ascendente para que me dé el resultado que andamos buscando si no, no nos va a funcionar ok, vámonos al otro entonces aquí por la forma por favor, solo para ver la la forma claro claro, aquí está ah, permítame ahí está no sé si se alcanza a ver sí sí Gracias. Para este sí estamos utilizando los tres argumentos, ¿verdad? El primero que es el valor buscado, el vector de comparación y el vector de resultado. A ver si estamos utilizando los tres argumentos. Vamos a ver, lo voy a dejar por acá para que lo tengas bien. Ahí está. Esto sería para esta que tenemos acá. Ahora, vamos a ver en el otro. Aquí vamos a poner, bueno, aquí me pide que digitemos el código. El código son estos que están acá, ¿verdad? También, ahí están desordenados, entonces vamos a tener que ordenarlo. Pero como tenemos, aquí hay cuatro columnas. Bueno, hay cuatro con el correlativo, ¿verdad? Que es el uno. Ese no lo vamos a tocar, entonces ese lo vamos a dejar ahí. Lo único que vamos a necesitar es aplicar esto, que me ordené esto. Pero si lo hacemos así, o sea, así como hemos venido trabajando, si yo me posiciono en cualquiera de estas celdas, que es el código donde yo necesito aplicarlo y le pongo esto, miren lo que va a suceder. Me va a tomar también la columna del número correlativo. Y eso no me interesa. Eso no lo queremos. Entonces, acá en este caso, así como lo estamos viendo, lo estamos aplicando, en este caso en particular, sí vamos a tener que seleccionar esto. Vamos a tener que seleccionarlo porque acá le vamos a decir que vayamos a ordenar y vamos a tener que aplicar la opción de ordenamiento avanzado. Y entonces acá le vamos a poner que va a ser por código. Y veamos también de que tenemos acá el chequecito ahí donde dice mis datos tienen encabezados. Porque yo seleccioné todo con los encabezados. Si yo no selecciono los encabezados, entonces le quito el chequecito ahí. Lo que me va a preguntar acá es qué columna quiero. Entonces le damos a aceptar ahí y ya me tiene que ordenar de esta manera. Podría repetir eso a donde le dio para que le saliera ese cuadrito, por favor. Ah, ok, con gusto. Les decía, como normalmente, bueno, como empezamos a trabajar ahí con la función de esta de buscar nada más, tenemos que fijarnos de que todo esté ordenado, ¿verdad? Entonces, si yo me posiciono, ustedes si se posicionan en cualquiera de estos, como no habíamos estado haciendo, seleccionábamos nada más eso y se ordenaba todo. Pero acá si lo hacemos de esta manera y le damos acá a la opción de ordenar de forma ascendente, me va a hacer esto. ¿Me lo va a ordenar? Sí, me lo va a ordenar. Pero el problema es que el correlativo también me lo va a cambiar. Porque le estamos aplicando acá en esta parte que queremos el ordenamiento. Entonces, para evitar eso y por esta ocasión, vamos a tener que seleccionar desde acá, desde el código, desde la... ¿Cómo se llama? El encabezado de código, artículo y precio. Y dejamos fuera la columna del número, del correlativo. Una vez tenemos seleccionado eso, que es lo que queremos ordenar, nos vamos siempre en la pestaña datos y luego en esta parte de acá del ordenamiento avanzado, esto que está acá, le damos a ordenar y nos va a aparecer esto. Como yo seleccioné desde los encabezados que tenemos acá de código, artículo y precio, entonces ya, de hecho, automáticamente y por defecto me aparecen mis datos que tienen encabezados. Así lo debo de dejar. Y solo le voy a decir que me ordene porque lo quiero por código. Entonces, vamos a poner acá, ordenar por código. Esto que está acá. Ordenar según valores de la celda y lo dejamos. Y el ordenamiento que vaya de la A a la Z, porque así es como lo necesitamos, de una forma ascendente. Entonces, le damos a aceptar y ahí tiene que ordenarse llave. A, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 10. Debería de quedar así, de esa manera. Y ya junto con eso, se ordena tanto el artículo como el precio. Y ya no toca el correlativo porque es algo que nosotros ya no lo tenemos seleccionado, ¿verdad? Eso queda fuera. Ok, entonces, en el caso de este, donde dice digita el código, vamos a tener que poner cualquiera de estos códigos que están acá. Pongamos, por ejemplo, A, 0, 0, 1. Que es el primero. El artículo es, dice, entonces aquí vamos a tener que aplicarle la búsqueda en esta. Igual, buscar, valor buscado. Hacemos referencia a esta celda, que es el que tiene el valor del valor buscado. Y luego decimos, el vector de comparación, ¿cuál va a ser? ¿A dónde es que lo va a ir a buscar? Y le vamos a decir que lo tiene que buscar acá, en esta parte de acá, que es donde tenemos los valores, que son los que representan el código. Y por último, mi vector de resultado, en este caso, ¿cuál sería? Este, porque es el artículo que me está pidiendo. Cerramos la función, y ahí tenemos que me da el valor de camisa. Vamos a ver, lo vamos a poner acá a centrar. Ahí tenemos camisa. 001 camisa. Vamos a cambiar este, y le vamos a poner que es el 3. 3, y ahí me tiene que decir blusa. ¿Ve? Vamos a cambiar, y le vamos a poner acá, ¿qué es cuál? Vamos a poner el 9. 9. Y ahí aparece que es corbata. ¿Sí? Veamos, aquí busquemos, ahí está 009, ahí está corbata. Y ahí está aplicando. Ese es para el artículo. Ahora veamos, en el caso de el precio, acá ya me va a cambiar, pero siempre tenemos que hacer, en este caso, vamos a tomar como, veamos, tomemos como referencia el código siempre. Entonces le damos acá, igual, buscar, vamos a decir, valor buscado, este, el código, porque es el código que vamos a ver. Vector de comparación, pongámosle aquí, esto, y vean, vector de resultado, le ponemos que va a ser, el precio, cerramos, y me dice que es 21. Corbata, ¿dónde está el corbata? Aquí está el 21. Cambiémoslo esto, y pongámosle, 10, tendría que ser calcetines, y ahí tenemos el precio también, que es de 8 dólares. Cambiemos el valor este, y pongámosle que es 03, sería blusa, y 28, y ahí lo estamos dando. Siempre tomando como cabe, el valor que se va a buscar, va a ser este, porque es en base al código que estamos aplicando eso. De ahí, de ahí despega todo, de ahí sale todo, para poder hacer la búsqueda, el código, y luego solo le declaramos, cuál va a ser el vector de comparación, según sea lo que nosotros estamos buscando. ¿Sí? Me avisan si tienen, si tienen algún problema. ¿Qué? Gracias. Bueno, para los que han trabajado de alguna manera con estas funciones, más adelante cuando vean ustedes otras funciones que se trabajan con esto, hay otras funciones que se complementan y es mucho más fácil aplicarlos. Bueno, de hecho que ahorita solo apenas estamos con el buscar, falta el buscar V y buscar H que ya vamos a ver qué es lo que hace también cada una de ellas. Ok, consulto, ¿hay alguna duda o alguien que no le haya funcionado esto que acabamos de hacer? Hola, cuando quiero, digamos, ordenarlo, no se me activa la opción. ¿Dónde datos? Porque ahí es donde tengo que ir, ¿verdad? ¿Puedo ver su pantalla? Sí, ahorita se lo voy a ver. Ok. ¿La puede ver? Sí, sí, ya lo tengo ahí. Vamos a ver. Es que usted le está dando buscar. Tiene dos U ahí. ¿Por qué tiene esa función ahí? ¿Por qué aparece buscar? Buscar. Vale, pero, ajá, del escape, del escape va ahorita, del escape. Ok. Ok, vaya, seleccioneme ahorita entonces la matriz con la que va a trabajar. Vaya, es esta. Sí, pero no, pero tiene que tomar en cuenta los encabezados. Vaya, dije que usted lo hizo con camisa, ¿verdad? Ah, no, no, tampoco, el COVID. No, 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 pero primero tiene que seleccionarme la matriz. Ajá, exacto. Ok, vámonos a datos. Aparece ese. Datos. Ajá. Ese es el que tiene. No, 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 no. Desháganme. Pero es que hay. No. Pero déle control Z. Deshaga lo que acabo de hacer. Ok. Ok, vaya. Está seleccionado todavía, ¿verdad? Sí. Vámonos a ordenar. Pero no, tiene que ser el avanzado, no el básico. Es el cuadro grande donde dice ordenar. Ese que dice, ese, ese. Este. Ajá. Va. Ah, sí, va. Ok, hoy ordenar por. Aquí. Póngale código. Por código, ajá. Ahora, según valores, está bien, criterio de ordenación, está bien, solo debe aceptar entonces ahí. Ok. Hoy sí. Vaya, aplíquele un código, cualquiera. Le voy a poner el A. No, como lo hizo usted. Ok. Ajá. Va, empecemos primero por la búsqueda del artículo. Tendría que ser aquí, ¿verdad? Sí, sí, ahí, ¿dónde está acabada? Ahí tiene que poner la fórmula. Buscar. Ajá. Ah, tendría que ser este, ¿verdad? Exacto. Luego, acá. No, 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 no me hizo, no me separó los argumentos. Coma. Ajá, pero tiene que, pero como se cambió, tiene que volver a darle. No, mire que cambió. Ok. Ajá. Primero el valor buscado. Ok, hoy sí. Coma. Ajá. Vamos a seleccionar. Ok. Coma, ¿verdad? Sí. Y luego el vector de resultado va a ser. Y solo cierro, ¿verdad? Ajá. Ok. Ah, 001 camisa. Hoy vamos con el otro. Que debería de aparecer ahí. Al final 15, ¿verdad? Porque ese es el precio que corresponde a ese código. Ajá. Bueno, aquí sería buscar también. Sí, sí, siempre. Buscar. Ajá. Siempre con el mismo código. Siempre. Ese vamos a tomar como referencia. Y aquí sería. Siempre. ¿Solo el precio? No, porque el vector de comparación es, no. El vector de comparación es siempre, va ligado al valor buscado. Ajá. Entonces sería el código. Ajá. Ahora, sí, sí. Ahora vamos con el vector de resultado. ¿Qué es lo que va a devolver? ¿El precio? Exacto. Ok. Ahí está. Vale. Hoy cambié el código y debería de cambiar las dos cosas. Tanto el artículo como el precio. Pantalón. 25. Ajá. Ahí está. Va. Gracias. Excelente. Excelente. Ahí estamos bien. Con gusto. Vaya. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Fíjense. La validación de datos. El problema es que siento que va a servir un poco el tiempo. Así es que me voy adelantando un poquito para ese tema también. Pero ya lo vamos a ver ahorita. Ya se los explico. Antes de pasarme el otro. ¿Hay alguna consulta o alguien que se me haya quedado todavía por acá y que no le haya funcionado algo de esto? O a todos les funcionó. ¿Sí? ¿Estamos bien? Vale. Ok. El que cae otorga, dice. Vámonos. Entonces, pasémonos al siguiente, pues, al que les, al que les, ¿cómo se llama? Al otro que les envié. Al que les pasé ahí. No sé si ya todos lo descargaron. Es el 6, ¿verdad, ingeniero? ¿Qué manda? El 6. No, el 7. No, el 7. El 7. El 7. El 7. Sí, sí, ya lo tiene. Ok. Perfecto. Vaya. Fíjense bien. Ya estuvimos con la primera, que es la de buscar. Acuérdense, gracias, Katy. Acuérdense cuáles son las características, los requisitos, el cuidado que hay que tener cuando se aplica la función buscar. Siempre acuérdense que son diferentes. Y cuando ahorita con lo que es buscar u y buscar h, cambia también. Bien, entonces, el de buscar ya saben cómo se aplica. Ya saben cuáles son las condiciones que deben de tenerse también listas para poder hacer eso. Teniendo eso claro, entonces, nos vamos entonces a ver acá lo que es la función buscar v. Primero, dice, se usa para realizar la búsqueda vertical de un valor en la columna del extremo izquierdo de una tabla o selección. Y devolver el valor en la misma fila. Fíjense que acá esto hay que tener mucho cuidado en esto. Y a medida vayamos haciendo los ejercicios, van a ir viendo ustedes también algunas cosas que deben siempre considerar y no olvidarse cuando se esté haciendo o se esté aplicando esto. Vámonos a la hoja aquí que dice el cero uno, buscar v, cero uno. Tenemos acá la sintaxis, ahí está, valor buscado, matriz tabla, indicador columna y rango. Miren acá todos los argumentos que se tienen. Siempre, como es una función de búsqueda, siempre va a haber un valor de búsqueda. O sea, va a haber un valor que es el que se tiene que buscar. Tiene sí o sí que haber una matriz donde irse a buscar, donde va a ir a aplicar la búsqueda de ese valor que nosotros vamos a declarar. Ok, ahí tenemos este cuadro que es el vendedor, tenemos estos nombres y ahí tenemos estas cantidades. Quiero ver, es aleatorio, entonces no vamos a tener igual todo. Veamos, valor a buscar, columna donde buscar. ¿Qué vamos a buscar acá? Pongamos, por ejemplo, vamos a ver, ventas de Juan. Vamos a poner aquí las ventas de Juan, a ver cómo nos aparece. Entonces, el valor que se va a buscar va a ser el de Juan. Juan, queremos saber cuánto se ha vendido. Pero aquí hay algo más todavía que falta que agregar. Y es lo siguiente. Voy a poner acá abajo. Igual, buscar V. Ok, buscar V. Primer argumento que me pide, valor buscado. Ok, le damos aquí el valor buscado, que es eso lo que tenemos. Después me dice la matriz. La matriz, ¿dónde se va a ir a hacer la búsqueda? Y aquí es donde van a ir viendo ustedes el problema que pudieran tener si no tienen cuidado al aplicar esto. Voy ahorita a seleccionar esto, miren. Lo que tengo ahí. Bueno, esto. Voy a seleccionar primero todo esto. Toda esa matriz que tenemos ahí. Y me dice acá que como estamos ahorita en el argumento del matriz de la tabla, ya marqué todo eso. Coma. El indicador de la columna. ¿Cuál va a ser mi indicador de la columna? Bueno, aquí ya es algo que me está solicitando lo siguiente. O sea, tengo que decir cuál va a ser mi búsqueda acá o qué es lo que yo quiero encontrar. Dos cosas diferentes. Una es que yo quiero ver la venta o saber la venta que ha hecho Juan. Entonces, esa es la primera. Mira, ahora le voy a cambiar acá y le voy a poner vendedor para que se comprenda mejor. Luego, cuál columna es la que quiero. Y aquí es donde voy a declarar la columna. Le voy a poner columna. Y vamos a poner que aquí queremos la columna 3. Y ya les explico mejor esto. Ya se lo voy a detallar más esto. Entonces, voy a aplicar acá la función. Igual, buscar v. Valor buscado. Va a ser este que está acá. Coma. ¿Cuál es la matriz donde va a buscar? Voy a seleccionar todo esto. En este caso. Coma. ¿Cuál es mi indicador de columna? Ah, me dice que es la columna 3. Entonces, hago la referencia a esa columna que está ahí. Y por último, yo tengo otro argumento. Que es el rango. Y ahí me dice que es verdadero y falso. Verdadero si la coincidencia es aproximada. Y coincidencia exacta, tengo que darle el valor falso. En este caso, yo quiero encontrar una coincidencia exacta. Entonces, voy a tener que decirle que sea un valor falso. Igual como que usted está accediendo a una función. O le da doble clic o le da el tabulador. Aquí falso. También le podemos poner cero. Cerramos la función. Y ahí me da 3.690. Voy a aplicar el formato de contabilidad. Y veamos, Juan. Aquí está la columna 3. Ahí está, ¿Ve? Es los 3.690. Cambiemos de vendedor. Cambiemos y pongámosle Luis. Vamos a ver, Luis. Vamos a buscar a Luis. Aquí está. Columna 3. Siempre 3.909. Que es lo que tenemos acá. Cambiemos esto también. Vamos a cambiar ahora la columna de búsqueda. Vamos a poner que no queremos la columna 3, sino que la columna 4. Entonces, me da 3.063. Luis, aquí está. Columna 4. 3.063 es lo que corresponde. Cambiemos nuevamente acá y pongamos Marcela. Marcela, ahí está. Siempre columna 4. Y ahí me da 3.024 el valor que está haciendo. Entonces, aquí son dos cosas que vamos a tomar en cuenta. Una es, primero, el valor buscado. O sea, el valor que se va a buscar, pero de ese valor, cuál es el informe o cuál es el dato que yo ando buscando. ¿Por qué yo le pongo acá 2, 3, 4? Porque según la selección de la matriz, y eso es importantísimo, dependiendo de la selección de la matriz que usted haga, así es como se va a hacer el conteo para cuando sea buscar V y cuando va a ser buscar H. Cuando sea buscar V, lo que me va a pedir es siempre el valor de la columna, en cuál columna es la que quiero trabajar. No sé si más o menos ahorita se entiende eso. Si no, acá les explico la otra. Vean, vamos a hacer esto. Yo tengo ahora acá, ya no tengo los números como me aparecen acá, sino que acá yo tengo nombre, apellido, departamento y edad. Ok. Entonces, siempre va a haber un valor que va a ser como mi referencia para la búsqueda. Siempre voy a, necesito tener algo que va a ser la referencia para mi búsqueda. Entonces, voy a cambiarle color a este. Perdón. Este va a ser como la referencia de la búsqueda. Entonces, le voy a poner acá, Ana. Ah, otra cosa que vieron acá, no sé si se dan cuenta. En este caso, para la función de buscar V, no necesitamos hacer, ordenar. No necesitamos ordenar los datos. Ahí sí, esto no nos necesita. Función buscar, sí. Función buscar V y buscar H, no necesitamos hacer eso. Ok. Entonces, veamos. Vamos a poner el nombre de Ana, que va a ser como mi referente para la búsqueda. Entonces, voy a buscar ahora el apellido. Entonces, le voy a poner igual, buscar V. Mi valor buscado es este que está acá. Coma. Mi matriz. ¿Cuál va a ser la matriz de búsqueda? Ok. Voy a seleccionar todo esto. Ya van a ver después las diferencias que hay. ¿Cuándo me afecta y cuándo no me afecta? Voy a seleccionar toda esa que es la matriz de la búsqueda y luego sí debo tomar en cuenta algo. Cuando yo utilizo la función buscar V, fíjense bien. Cuando utilicen la función buscar V, la selección de la matriz tiene que partir desde donde se encuentra el valor buscado. Donde va a encontrar o donde va a encontrar o donde va a ir a buscar ese valor que se está declarando. Me explico. En este caso, mi valor buscado es Ana. ¿Dónde está eso? Está acá. Entonces, quiere decir que mi selección de la matriz tiene que ser la primer columna debe de poseer ese valor buscado. O sea, siempre va a ser ahí. Es como, lo que quiero decir es que no pueden hacer esto. Miren, imagínense que tuviera aquí un, ¿qué? Un número. Pongamos que sea aquí. Voy a quitar esto. Que sea un correlativo que llevo. Y aquí le ponemos número. Y ahí tiene un correlativo. Entonces, aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5. Solo para ponerlo ahí para que me comprendan lo que les quiero decir. Veamos que tengo eso. Y yo cuando le pongo acá igual buscar V. Mi valor buscado es este, que es Ana. Mi matriz. ¿De dónde se va a hacer la búsqueda? No puedo hacer esto. No puedo hacer eso. Si ustedes hacen eso, les va a dar error y no les va a funcionar. ¿Por qué? Porque el valor que va a ir a buscar no está en la primer columna de la selección de la matriz que usted está queriendo trabajar. Tiene que ser siempre la primer columna que posea el valor buscado. Si no es así, va a tener problemas. ¿Se entiende eso? Si no, lo explico nuevamente. La tabla está sin. Va. Ok. Va. Ahí está la tabla ya. Esa es la matriz. El indicador de columna. Ok. ¿Qué es lo que vamos a buscar acá? Es el apellido. Entonces, vamos con lo otro otra vez. ¿Desde dónde yo partí con la selección de la matriz? Desde esta, desde la columna B. El apellido, donde está el apellido, donde va a ir a buscar en qué columna se encuentra. Uno, dos. Entonces, aquí le voy a decir que mi indicador de columna es la dos. ¿Cuál va a ser mi último argumento? Le vamos a hacer que sea una coincidencia exacta. O bien le damos doble clic acá, o le vamos a dar tabulador, o le podemos poner cero sin ningún problema. Cerramos la función y ahí tenemos. Entonces, cambiémosle el nombre. Le vamos a poner Francisco. Ahí me está dando. Vamos a ver. Cambiémoslo y vamos a poner Maritza. Ahí está también Pablo. También. Y por último, Patricia. Ahí está. Porque le estamos diciendo acá en la fórmula, la función buscar v. Este es mi valor buscado. ¿A dónde lo va a buscar? Esa es la matriz donde va a buscar cuál va a ser la columna. El indicador, como aquí me dice que es apellido y que voy a buscar, entonces tiene que ser la columna dos. Y por último, que sea una coincidencia exacta. Y en la coincidencia exacta le ponemos cero o le ponemos falso y ahí me va a dar eso. ¿Se entiende eso? O sea, si le ponemos cero o le ponemos falso, ¿cuál va a dar la misma respuesta? Es lo mismo. Siempre. Falso o cero es lo mismo. Si es verdadero o uno, es lo mismo. O sea, falso, cero. Verdadero, uno. Cualquiera de las dos que le pongan a usted es indiferente a eso. Ok. Vamos ahora con gusto. Departamento. Vamos a ver. Le damos entonces buscar v. Valor buscado. Siempre va a ser este. Matriz de la tabla. Otra vez. Fíjense acá. En la selección anterior hice esto, ¿verdad? En este caso yo voy a seleccionar esto nada más. No voy a seleccionar los encabezados. De la matriz de trabajo estoy dejando fuera todos los encabezados. Estoy diciendo que solamente eso quiero. Ese va a ser mi matriz de búsqueda. Indicador de columna. En este caso me está pidiendo el departamento. Entonces, ¿qué columna sería? ¿Cuál tengo que ponerle acá? Tres. La tres, ¿verdad? Tres y que sea una coincidencia exacta. Cero. Cerramos. Y ahí me dice que Patricia, ¿dónde está? Está el departamento de recursos humanos. Ya tenemos eso ahí. Vamos con el último. Le ponemos igual buscar v. Valor buscado. Otra vez vamos a tomar como referente el nombre. La matriz. Vamos a poner igual acá. No voy a seleccionar todo, sino que solamente eso. Mi indicador de columna sería uno, dos, tres, cuatro. Ahí dice teléfono y es edad. Voy a ponerle cuatro. Ya lo voy a cambiar ahí. Cambian ustedes también. Y aquí la coincidencia que sea exacta. Y ahí nos va a dar treinta y uno. Aquí cambian. Lo ves, edad. No es teléfono, es edad. Y ahí es como debe de aparecerles todo eso. Y cualquiera que nosotros cambiemos acá, automáticamente me tiene que cambiar todo. Pablo, es apellido Benavides, departamento de Market y le da treinta. Cambiemos a Ana, que es la primera. Guzmán, marque también, veintiocho. Ve, ahí está. Tomando como referencia el nombre, ¿verdad? Ese es el que estamos tomando como referencia. Y de acuerdo, de acuerdo al valor buscado, así va a ser la matriz que nosotros vamos a aplicar para poder encontrar lo que se quiere, el dato que se anda buscando. Y si se fijan ustedes, acá esto podría ser otra columna que tenga, pero no la tomamos en cuenta. No vamos a tomar una columna si está antes de donde se encuentra la columna que contenga el valor buscado. Ok, vamos a ver. Háganlo ustedes entonces. Si no lo han hecho, hagan ustedes ese y me dicen si les da todo. Ok, ingeniero. Ok, Jensi. Le explico por qué. En el caso, y está bien que me pregunte eso, Jensi. En el caso de la función buscar v, aquí no me interesan los encabezados. ¿Por qué? Sencillamente porque yo acá no estoy poniendo como referencia ningún encabezado. Y lo único que yo voy a declarar acá es la columna en donde va a ir a buscar, a hacer el match con el valor buscado. ¿Cuál es mi valor de búsqueda? Es este, el nombre. ¿Dónde lo va a buscar? A partir de esto. Fíjense bien, ¿qué pasaría si con el apellido? Le voy a cambiar esto para que vean también. Bien, voy a hacer otra vez la fórmula aquí para el apellido. Yo le voy a poner igual, buscar v, valor buscado, va a ser Ana. Ok, la matriz. ¿Cuál matriz voy a poner? Miren, aquí voy a utilizar nada más, o bien puedo hacer esto, o bien puedo hacer esto. Sí o sí tengo que seleccionar desde donde están los nombres, porque si no, Ana, que es la primera, nunca la va a encontrar. ¿Esto me interesa? No, no me interesa. ¿Lo puedo poner? Sí, lo puedo poner, pero igual, o sea, no me afecta en nada. No me afecta en nada, porque lo que me va a mandar es esta de la columna. Entonces, yo puedo nada más seleccionar esto porque no me interesa. No voy a ir a buscar. Claro, si yo pusiera, por ejemplo, mi valor buscado que fuera nombre, ahí sí me interesa que vaya el encabezado, pero yo este encabezado no lo voy a buscar porque aquí es un nombre el que voy a buscar. Entonces, yo puedo seleccionar solamente eso, ¿ve? ¿Por qué no selecciono todos los demás? Porque aquí es donde va a encontrar el valor buscado dentro de la matriz. Entonces, le doy acá, coma, mi indicador de columna, ¿cuál sería? Dos, porque esta es la primera. De la selección de la matriz, esta es una, dos. Entonces, le digo que va a ser la dos y sí decirle que mi coincidencia tiene que ser exacta. Y ahí tenemos, me da lo mismo. Cualquiera que ponga acá, me va a dar el resultado que yo ando buscando. Porque ya en esta segunda columna es donde está la información que quiero. En el caso del departamento, aquí yo podría haber hecho la selección hasta aquí, miren, porque hasta ahí llega. O sea, en la tercera columna es donde se encuentra lo que yo ando buscando. La otra columna, si quiero, la utilizo. Si no quiero, no la utilizo. Entonces, esa me es más que suficiente. En el último, que es la edad, ahí sí, porque como es la última columna que tengo, ahí ni modo, tengo que seleccionarla para poderle decir que ahí es donde la encuentro. Una consulta. Hola, diga. En este caso, digamos, como el nombre es el valor buscado, en esta no se puede hacer como absoluta para que solo lo podamos como tipo restrar, digamos. Sí, sí. Solamente que en el caso de esta, vaya, si fuera esto así, estamos hablando que mi valor absoluto, mi referencia absoluta sería esta. Mi referencia absoluta es esta, ¿verdad? Ahora, ¿qué otra sería mi referencia absoluta? Tendríamos primero que marcar esto porque es la que nos va a servir para todos. Entonces, venimos y también todo esto le vamos a aplicar la referencia absoluta. Ah, ok. ¿Cuál es la combinación de letras? Disculpe que no me recuerdo. Para la referencia absoluta. Sí. F4. Solo que acá, la otra es que sí tiene que cambiar de forma manual la columna, porque a esta le estamos poniendo dos, ¿verdad? Cuando vengamos y aplicamos esto, entonces aquí sí vamos a cambiarle para que esto sea 3, porque sería en la columna 3 que va a ir a buscar, y este que va a ser en la columna 4. Ok. Ahí está. No sé, este... Sí, pero sí queda claro y en sí eso. Ok. Van a ver que ya después, cuando trabajemos... Bueno, mañana que... Yo creo que mañana sí alcanzamos a ver la otra, la de buscar hacha. Ahí me va a cambiar la cosa. Ahí me cambia, porque ya no es columna la que vamos a definir, sino que va a ser fila. Ahí me cambia. Y a medida vayamos viendo, y ustedes vean otras funciones, van a ver cómo complementan, y va a ser mucho más fácil el poder trabajar en un cuadro de búsqueda, en donde van a tener que hacer esto, en vez de decirle la columna tal, aquí la columna 2, la columna 3, la columna 4, ¿verdad? Todo eso va a ser mucho más fácil para aplicar. Pero es ella cuando se apliquen las otras formas, otras funciones que vamos a ir viendo. Entonces, en el caso de esta, por eso le había marcado al principio, lo tengo marcado acá, 2, 3, 4, para que se logra comprender. Y aquí sí podemos hacer referencia, o sea, debemos de hacer la referencia de la celda a la que nosotros queremos que se aplique, donde se busque. En esto le hemos puesto, para la fórmula esta, le dijimos que viniera a buscar acá la columna, ¿verdad? Que sería esta. En esta otra, no, porque no queremos hacer eso, sino que aquí tenemos que declararle dentro de la fórmula misma cuál es la columna a la que voy a ir a buscar. Esta función es, así solitas como están, se hace de una forma que manual. Y como le llamamos zapatita, tenemos que ir poniéndole ahí el valor de la columna que va a ir a buscar. Ya después automatizamos todo eso. Ok, vamos bien hasta acá, ¿se entiende esto? ¿Sí? Ahorita estoy intentando hacer eso. Ah, ok, ok. Yo poné el valor de la gente. Va, usted me dice si quiere que le ayude, yo le ayudo. Ahorita estoy intentando, ya encontré el apellido, voy a buscar el departamento y la edad era, no era teléfono, era edad. Ah, vaya, ok, excelente. Gracias. Y ya vamos a aplicar otra función también que les va a ayudar a ustedes a hacer la cosa todavía más fácil y no estar poniendo y aplicando uno por uno las cosas. Esto podría ser que en algún momento dado, vamos a ver, digamos que fueran los meses acá, y aquí le ponemos enero, bueno, vamos a poner de enero a qué? A marzo, digamos que tuviéramos eso ahí. Y acá nos dice el vendedor va a ser Marcela. Y aquí va a cambiar esto porque uno va a decir que es el mes. Digamos que al mes se fuera aquí febrero. Digamos que eso es lo que se quiere buscar. Eso es lo, la búsqueda que se quiere hacer, esos datos. Si es así, entonces, ahí me dio error porque cambió todo, ¿verdad? Entonces le voy a poner acá. Esto sería igual, buscar v, ok. ¿Cuál va a ser mi valor buscado de estos dos? Marcela o febrero. ¿Cuál, perdón? ¿Cuál va a ser mi valor buscado? ¿El nombre o el mes? El nombre, ¿verdad? Ok, vale, le ponemos ahí el nombre que es Marcela. Ese va a ser mi valor buscado. La matriz, ¿de dónde la voy a seleccionar? ¿Desde dónde la podría seleccionar? ¿A partir de qué celda? El vendedor. ¿De vendedor? El vendedor, no. ¿Acá, aquí? Sí. ¿O acá? ¿Cuál de los dos? ¿De la tres? ¿De los tres, ahí? Ajá. Esta es la de Juan, ¿verdad? Aquí es donde están. Sí, desde acá. ¿Puedo hacerlo desde acá? Sí, lo puedo hacer. Pero nada, es indiferente. ¿No es necesario? No, no es necesario. Porque, como le decía, ¿voy a buscar en algún momento la palabra vendedor? No, porque aquí lo que estoy buscando aquí es el nombre. Y estos son los nombres los que aparecen. Ahora, acá esto, sí podría ser dependiendo que si esto va a ir cambiando, entonces mejor hago la selección de toda la matriz, ¿verdad? Esta, para los cambios. Porque si lo que sucede es que, digamos, si acá digo febrero, yo debo solo esto, y si después me cambia a marzo, entonces después tengo que volver a cambiarlo. Entonces, en este caso, es mejor hacer la selección de toda esa matriz. Ya tengo seleccionada toda esa matriz, que va a ser donde se va a trabajar, coma. En este caso, me piden el mes de febrero. Entonces, ¿cuál sería el indicador de columna? La 3. Sería la 3, ¿verdad? Porque yo tengo acá 1, 2, 3. ¿De dónde se empieza el conteo? Siempre. Desde donde se comienza la selección de la matriz, ahí se empieza a contar 1, 2, 3. En este caso es 3, donde está febrero, coma. Y después, que sea una coincidencia exacta, cerramos la función y ahí estamos. Vamos a ver si en febrero se da febrero para ¿qué? Marcela, aquí está. 4,342. Ahí es el mismo orden que tengo. Cambio el nombre acá. Vamos a ponerle a Pedro. 3,305. Aquí está. Puedo poner cualquier nombre acá. Vamos a cambiar. Gisela. Ah, ojo con esto. Que aquí debemos de poner tal y cual aparece ahí. Si no, no lo va a ver. 3,967. Pero si yo cambio acá y le pongo... Ah, está bien, pero yo quiero ver ahora en marzo. Ahí no me va a hacer nada. No me va a hacer nada porque esto nada más está como referencia. Si fuera marzo, entonces, ¿qué debemos de hacer? Venirnos y manualmente cambiarlo. Ya no sería 3, sino que aquí sería 4. Entonces, acá sí, ¿verdad? Y Gisela en marzo. Ahí están los 2,934. Ahí sí. Gracias. Ok, perfecto. Vaya, ahora vamos a tener aquí el nombre. Hay que buscar el nombre y que me aparezca el teléfono. Vaya, traten de hacer ustedes esa. Hagan ustedes, donde tiene que aparecer el nombre, cualquiera que pongan de estos, y me tiene que aparecer aquí el resultado, que es el teléfono. De cada una de esas. Gracias. 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 Vamos a ver, Julieta, 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 setenta, cuarenta y cinco, setenta y cinco. Ok, vamos a ver, pongamos a Brenda. Brenda es cuarenta y cinco, seis, siete. Fabiola. También, ¿verdad? Está el cuarenta y cinco, setenta y uno. Muy bien. Ignacio. Arriba. Ahí está, cabal, le están dando los nombres. Ignacio. Ignacio le dio error. Diana. También de error. Vamos a ver, ¿qué más lo hizo ya? Jensi, los otros sí les estaba funcionando, ¿verdad? Porque puso Alonso, le funcionó, Brenda también. Bueno, no probamos Enrique. Es que Ignacio tenía el tiempo. Por eso es que creo que no. Perdón, no, no le escuché. Perdón, ¿qué me dijo? Ignacio tiene un espacio adelante de la I. Entonces creo que por eso es que no lo reconozco. Ajá, ¿a dónde está el espacio? Al inicio. Al inicio, exacto. Diana también. Diana, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que les dije ayer? Que un punto, un espacio va a ser la diferencia. Pero hay que tener cuidado de eso. Diana. Diana tiene un problema ahí todavía. A mí me sale. Hoy pásese allá a la barra de fórmula. No, no, posiciones en la barra de fórmula. No, pero seleccione Diana. Seleccione Diana. No, pero allá en la matriz. Vaya hacia la barra de fórmula. Ah, bueno, ahí está. Ahí está, ahí lo está. Ahí lo está viendo. Ahí está viendo el problema. Ajá. Ahí está. Son cosas que ni se logran ver, ni se da cuenta a veces uno a simple vista. Pero son de las veces que vamos a tener problemas si no tenemos cuidado con eso. Un punto, un espacio, una comía. Son cosas que nos pueden perjudicar para que nosotros podamos obtener el valor que andamos buscando. Ok. Si estamos con eso. ¿Sí? Vale. Nos quedan todavía ahí dos ejercicios para trabajar. Aquí dos. Pero eso lo vamos a ver mañana. Lo que quiero ver y saber es que me digan, si hasta ahorita ven cuál es la diferencia que se ha trabajado, por lo menos hasta donde hemos trabajado, con la función buscar y buscar v. ¿Sí se entiende la diferencia que hay entre ellos dos? Sí, Katy. Gracias, Katy. ¿Dónde más? ¿O hay todavía alguna duda ahí de cómo trabaja una y cómo trabaja la otra? Ya sí, podría volver a refrescar, tal vez, solo para aclarar, porque... ¿Cuál, Marge? Siento que es casi baja, porque, bueno, la de buscar v, yo entiendo que es por eso se dice como de vertical, ¿verdad? Exacto. Si se trabaja por columnas, creo que esa es la diferencia. Pues solo es una búsqueda, digamos, normal. Sí. ¿Se acuerdan que cuando aplicamos el... Y aquí le dice, ve, si nosotros ponemos el buscar, nada más tenemos un valor buscado y hay un vector de comparación. Ahora, pregunto. ¿Podría yo o podríamos nosotros aplicar en este ejercicio que tenemos ahí, podríamos aplicar la función buscar? No buscar v, sino que aquí, en esta, podríamos aplicar la función buscar nada más, así, solita. Sí, verdad, sí podríamos, no, no hay ningún problema. Ahora, así como lo, así como está, tal y como lo tenemos, ¿lo podríamos aplicar o hay que hacer algo adicional? Podríamos aplicar la función. Hay que ordenarlos. Hay que ordenarlos. Ah, sí, sí, en ese caso. ¿Qué ordenaríamos? Sí. Ascendente. ¿Y cómo están ahorita? Ah, no, ya está ordenado. Ya está ordenado. Ya está ordenado. Ahí ya no necesitamos hacer nada, tal y como lo tenemos, ya funciona. Ahí, el único, en este caso, la, la, como la, la diferencia está en eso, que hay que tener muy, muy, muy en cuenta que hay que ordenar los datos para aplicar. La función buscar. Cuando aplicamos la función buscar v, no hay problema, ahí como esté. Ahora, que sí tenemos que declararle la columna, que es donde se va a ir a buscar de acuerdo a la matriz que nosotros seleccionemos. Ya a medida vayamos haciendo las otras, los otros ejercicios van y se dan más cuenta de las diferencias que hay. Y con la función buscar H, me cambia porque ya no son columnas las que tenemos que declarar, sino que van a ser filas. Igual va a ser, tiene mucho que ver el resultado cuando usted seleccione la matriz, que ahí me va a cambiar porque ya no voy a ver y fijarme en la columna desde donde voy a comenzar, sino que desde la fila. O sea, el valor buscado tiene que estar en la primera columna, en buscar v. En buscar v, el valor tiene que estar en la columna y el, el, cómo se llama, la columna es la que usted tiene que definir o decirle, mire, de esta columna es donde yo necesito el resultado. Me va a buscar este valor en esta matriz y de esta matriz en la columna que me devuelva según la fila donde se encuentre ese valor buscado, ese va a ser el valor que me va a devolver. Ok, gracias. Con gusto. Voy a pasar a asistencia ya para ir terminando y mañana vamos a continuar. Vamos a ver, Jensi. Lester, ya me puso también ahí. Nadie más me falta. Brian. Nadie. Tres. Dos. Ok, jóvenes, entonces nos veremos mañana si Dios quiere. Que descansen, pasen feliz noche. Buenas noches, compañeros. Gracias. Gracias. Dos. Dos. Gracias.